Buenos días amigos y suscriptores del canal de vlogs. El Ministerio Público va por todo el entramado, va por todas las personas detrás de la estafa de Mantequilla. Como hemos visto, Mantequilla es la única persona que está en la cárcel. Nuestro querido Wilkin García es el único que está en la cárcel. Pero según estos documentos, eso no será por mucho tiempo, señores. Y es que tenemos documentos aquí directamente desde el Ministerio Público en donde están pidiendo información de un grupo de personas, incluyendo al querido hermano de Mantequilla, no al que está preso por lo que hizo a una menor de edad, sino a Wilton García, al que quiere ser presidente también. Lo muestran aquí como posibles imputados, co posibles imputados, señores, documento oficial del mismo Ministerio Público. Esto es de dominio público, así que lo voy a leer aquí directamente y vamos a ver de qué se trata esto y qué está tratando de hacer el Ministerio Público. Ministerio Público, Fiscalía de Monteplata, Wilkin García Pegueros y los co posibles imputados. Y aquí comienza a mencionar nombres y vuelvo y digo nada que ver. Esto es noticia. Esto es de dominio público. Lo único que yo es uno de los primeros que lo tengo aquí. Daniela Trinidad Pascual, Enger Sosa, Yumeira Beltrán. Yumeira era la que le cayeron, que hemos hecho video, el video que yo hice de que le cayeron a la mano derecha de Mantequilla. Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero, el hermano de Mantequilla. Wilton García Peguero, Lauris Ramírez, María Aquino Cruz, Jessia Berroa, Madeleine Berroa. Todos en familia, dos Berroa. Yudelkis Bonaparte. Yubelkis, yo creo que es la esposa de Mantequilla. Sí, ella es la esposa de Mantequilla. Diana Cuava, Argenis García Peguero, Yumeira Beltrán, Madeleine Berroa, Marilyn Manzanillo y Jessica Bonifacio. Como pueden ver, muchos nombres, muchos apellidos similares aquí. Se investigan por ser los creadores de una fórmula mágica a través de empresas de fachada que generan una estafa a través del sistema Ponzi. ¡Ojo! Aquí lo están acusando del sistema Ponzi. Y voy a hacer otro video en donde Faride está buscando crear una ley para perseguirlo, no por estafa, que ya vimos que por estafa son dos años, sino por la creación de un sistema Ponzi. Por lo que se requiere obtener información bancaria y societaria a fines de verificar presunta vinculación con el ilícito investigado y las personas antes indicadas, o sea, investigación tras todas esas personas. Además de reastrarle el posible destino del dinero captado a través de las maniobras fraudulentas descritas más arriba, a.k.a. la fórmula mágica de Mantequilla, pero todavía seguimos leyendo. A que conforme con una investigación que realizamos desde la Fiscalía de Monteplata, requerimos una información financiera y tributaria que permite obtener el perfil financiero del imputado Wilkin García Peguero, querido por Marciano, como Mantequilla, o más conocido como Mantequilla, y de los posibles co-imputados, y así poder realizar una formulación precisa de los cargos. Lo que hasta la fecha, a pesar de nuestros ingentes esfuerzos, no hemos obtenido respuestas de las solicitudes realizadas a la Dirección Nacional de Registro con fecha del 23 de enero del 2023 y la solicitud de extracción de información bancaria depositado el 7 de febrero del 2023, recibido por la Superintendencia de Bancos. Están requiriendo información. Abajo está la base legal del Código Procesal Penal del artículo 88, referencia a las funciones precisas, el Ministerio Público dirige la investigación y práctica del orden de práctica del servicio. ¡Ay, Dios mío! Candela para todo el equipo detrás de Mantequilla. Luego de este video, ahora mismo voy a grabar el video de Farid de Raful, que está buscando crear una ley en contra de las estafas piramidales. Si esa ley entra mientras está el caso de Mantequilla, pueden meterle 20 años a Mantequilla. Si entra esa ley durante este caso, damas y caballeros. Díganme aquí debajo qué ustedes piensan. Es una lista grande de nombres. Todos implicados, todos caen junto con Mantequilla. Obviamente distintas culpabilidad. Aquí el que hable primero también puede ser un negocio con el Ministerio Público y decir, mira, Mantequilla no sabía nada. Porque mucha gente también de los casos en República Dominicana están hablando y ciertamente se están librando de ser condenados. Así que mi anuncio es ese. Líbrese ahora, antes de que usted salga corriendo. Si a los gustó, como siempre, o los salgan a buscar. Si a los gustó, como siempre, una manito arriba. Señores, viene otro video. No se olviden suscribirse. Déjenme un comentario con su like. Aquí debajo, Marciano Blog. Cierra sesión.